Lo que pasa es que se ha sido un contacto de problemas, el sacerdote. No lo que dijo, así es, como lo dijo Cristo, Cristo nos dejó en su última cena a los sacerdotes para que seamos un representante de la tierra. Muy bien, que bien, entonces tú me puedes ayudar. Gracias a ti.